Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Fin de la práctica. Fin de la práctica. Marca un punto de despliegue para tu equipo. Tú lideras. El gas se acerca rápidamente. Llegad a la zona segura. Voy hacia allá. Vale equipo, manos a la obra. Caja de suministros identificada. Marco su ubicación. Objetivos actualizados a la siguiente posición. Soy de los tuyos. Soy de los tuyos. Te damos la bienvenida al Burak. Si sobrevives, obtendrás la libertad. Va a ser una lucha grandiosa. Te toca colega, prepárate. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Derrota a los o toma el objeto. Vale, ha llegado una buena. Seguirá al redespliegue. Vaya. Tengo visual del dispositivo. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Atención. A tu compañero le han dado una buena. Y vuelve a la base. Segunda dentro. Genéricamente. Tieni montajos. Tiene montajos. Protegra de una grande. Tiene montajos. Lamentgreat. Tiene montaja y fajitas. Objetivo principal cumplido Cajas de tus filtros halladas UAV enemigo encima Esta es una cámara Fui No, chwica No, chwica Separada Vuelo Hay ¡El gas está avanzando! 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 ¡Suscríbete! ¡Ecoja el volante! ¡Yo conduzco! ¡Tu equipo ha caído! ¡Ahora todo depende de ti! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Armamento! ¡Suscríbete al canal! ¡El gas está en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve enemigos siguen activos! ¡Cázalos! ¡El gas se acerca! ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Llévate la victoria! ¡Suscríbete al canal! 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 El gas se acerca. Alcance en camino. La zona segura se ha trasladado. Se acabó. Pelea o muere. El gas se evitó. El gas se fue largo... Deci dryó. El gas se好了, Kino nació. Es hora de arregular al pescar. Deciente desplazarlo. El bol es cort. No quedan objetivos, la victoria es tuya.